Buenas tardes, el día de hoy les voy a explicar los pasos para calcular su jubilación patronal. El cálculo de la jubilación patronal es el equivalente al 5% del promedio de remuneración anual recibida en los últimos 5 años. Este rúgulo se debe multiplicar por los años de servicio y el resultado se divide para el coeficiente de la edad que establece en el artículo 218 y este resultado se lo divide para 12 meses. Para efectos prácticos, utilizaremos a un hombre de 50 años de edad con un sueldo de 400 dólares y con 26 años de trabajo. Lo primero que debemos hacer es sacar los promedios de los últimos 5 años. Para eso, debes sumar todas tus remuneraciones, incluido horas extras. Para esto, no se cuenta fondos de reserva, ni décimo tercero, ni décimo cuarto. Luego, el resultado lo dividimos para 5. Así obtenemos el promedio anual y cuando obtengamos ese promedio, lo multiplicamos por 5% o 0.25. Y luego lo multiplicamos por la cantidad de años de servicio. Después, se divide el valor dependiendo de la edad. Eso lo encontramos en el artículo 218 del Código de Trabajo. Una vez se tiene esa cantidad, se los divide para 12, que es el número de meses del año. Eso sería todo para poder sacar tu jubilación patronal. Diferencias con la jubilación del IES, que es la jubilación normal. Que para la jubilación del IES, se suelen utilizar los 5 mejores salarios. O sea, los 5 mejores años de aportación. En cambio, la jubilación patronal son los últimos 5. La jubilación del IES suele ser mucho más grande. O sea, suele tener un valor más grande monetariamente. Y la jubilación patronal suele tener muy pocos activos, ya que solo es una pequeña ayuda para que vaya de la mano con la jubilación del IES. Gracias. 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 Gracias.